Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Mau y el día de hoy les traigo una comparativa de dos perfumes que se lo merecen. El primero es Bacala Rouge 540, la versión Eau de Parfum y lo voy a estar comparando con un perfume que a mí me ha cautivado por completo y se llama Chiqui Ismal de la casa de Juicebox. Así que acompáñenme, comenzamos. Este video va dedicado para mi amigo Gustavo Galmán que me envió una serie de Dickens y entre ellos venía el de Bacala Rouge y quería que haga la comparativa de este perfume con Chiqui Ismal que es un perfume que a mí me ha cautivado. Es un perfume que mi esposa me regaló para un aniversario porque el aroma a ella en específico le cautivó pero es un perfume que a mí sin duda me ha encantado porque a mí me encanta el ADN de Bacala Rouge, es ese dulce como algodón de azúcar pero este yo lo veía muy femenino y es por eso que no lo había comprado pero otro punto importante por el cual no lo había comprado es que este cuesta más de 300 dólares en unos lugares lo puedes encontrar en 350, en otros lugares 400 y este cuesta 210 dólares y aprovecho de decirte que este perfume lo puedes conseguir en hdysparfums.com tiene envío a todos Estados Unidos incluyendo Puerto Rico y Hawái o si lo quieres probar antes yo tengo Dickens de toda mi colección de 3 y 5 mililitros y también tengo envío a todos Estados Unidos incluyendo Puerto Rico y Hawái pero ahora sí a lo que venimos cuál es la comparativa, cuál me gusta más, cuál dura más, cuál proyecta más, a qué huele cada uno de ellos etcétera ya tengo en esta muñeca ya tengo el famosísimo Bacala Rouge 540 que es un perfume ultra vendido pero lo utilizan más mujeres que hombres es completamente unisex hay muchísimos hombres que lo utilizan y está bien pero es un perfume que a mí me encanta pero que yo lo siento muy femenino tiene una salida como un poquito medio floral un poquito limpia pero lo que más va a predominar es ese toque dulce que se lo da el Amberwood con esa madera de cedro muy muy marcado que te da la sensación como si estuvieras oliendo un algodón de azúcar muy dulce con un toque amaderado muy muy rico pero yo lo veo bastante bastante femenino y aparte del precio que es bastante elevado es por eso que no lo han comprado pero es un perfume que le gusta prácticamente al 99.9999% de todo el mundo un ADN riquísimo, espectacular una muy buena duración tiene una muy buena duración en mi piel una proyección media bastante buena pero de verdad que este es un ADN riquísimo ya en el pasado mi amigo Janiel Carvajal del canal Profumo de Elite me mandó unas muestras y entre ellas venía Tosmas Cosmala número 4 que es el ADN de este pero un poquito más diferente sigue siendo muy dulce pero es un perfume que a mí en lo personal me causó fatigo olfativa muy rápido me puse dos sprays me fui a trabajar y un compañero del trabajo me dijo Mau hoy te pasaste con las atomizaciones de tu perfume es muy potente ya me dio un poquito dolor de cabeza por eso decidí no comprarlo es un perfume muy potente que yo ya no sentía el perfume las personas de mi alrededor no lo disfrutaban y por eso decidí olvidarme de Tosmas Cosmala y estuve buscando alternativas a Baccarat Rouge 540 y encontré Amber Rouge de la casa de Orientica un perfume que se parece muchísimo en un 70% en un 80% pero obviamente la calidad de ingredientes es un poquito menor aún así tiene una calidad de ingredientes muy bueno cuesta alrededor 80 dólares y si tú quieres un perfume que se le parezca muchísimo a Baccarat Rouge en versión un poquito más femenina este es una opción espectacular yo no lo he usado mucho porque se parece muchísimo yo lo veo muy femenino no es un perfume con el que yo me sienta cómodo utilizando pero un día mi amiga Junior Sánchez me envió una serie de Deacons en donde vendía una de las casas de Juice Box me mandó varios de esa casa pero el que a mí me voló la cabeza y me encantó pero sobre todo a mi esposa y es por eso que decidió regalármelo en uno de nuestros aniversarios fue Chiqui Ismael de la casa de Juice Box un perfume fenomenal varonil atractivo riquísimo aquí lo que vamos a encontrar es una bomba de Ambroxan una bomba de Isoe Super con Amberwood y tiene todo este ADN de Baccarat Rouge 540 pero llevado a lo masculino lo que yo pienso que quisieron hacer en este perfume es llevar este ADN a lo masculino le han puesto esta bomba de Ambroxan esta bomba de Isoe Super y este toque de Amberwood que le va a dar el toque dulce que se parezca un poco a Baccarat Rouge y este Ambroxan y este Isoe Super van a hacer que la fragancia sean muy masculinas muy robustas con muchísima duración y de verdad que esto es una joya de la perfumería que me encantó y me fascinó mi esposa desde la primera vez que lo lió yo le vi la mirada nunca nunca me imaginé que ella me lo fuera a regalar porque ella dice que ya tengo muchísimos perfumes que ya no necesito más pero este es un perfume que a ella le encantó a mí me fascinó y por fin encontré un perfume con este ADN rico dulce como algodón de azúcar pero llevado a lo masculino con el que yo me sienta cómodo utilizar y es este perfume una joya realmente que yo les recomiendo mucho probar y está de más recordarles que si lo quieren probar y viven dentro de Estados Unidos incluyendo Puerto Rico de Hawái escríbeme por DM para que te pueda dar la información de la venta de Deacons un perfume que yo lo veo más como para otoño invierno porque tiene este toque dulce bastante potente y ese es su mejor desempeño para ese tipo de perfumes sin embargo es tu perfume lo puedes utilizar como quieras y cuando quieras mis recomendaciones son en otoño y en invierno puede ser casual puede ser elegante puede ser para salir con tu pareja a cenar puede ser para una fiesta para ir al antro para cualquier cosa te puede servir es muy rico y es una joya realmente de la perfumería y ahora para concluir este video ¿cuál de los dos prefiero? por obvias razones prefiero mil veces más Chiquismal porque es un perfume como ya te dije muchísimas veces muchísimo más masculino con este ADN súper atractivo pero llevado a la versión masculina y este es un perfume que si te gustan los perfumes dulces pero con muchísimo cuerpo esta es una opción espectacular y mi gente esta ha sido una breve comparativa entre estos dos perfumazos gracias por acompañarme hasta el final no se olviden activar la campanita y suscribirse a mi canal para que no se pierdan todos los videos que estaré preparando para ustedes amigos lo más importante de todo este video no son las comparativas no son los perfumes sino es nos vemos en la próxima no son las que se pierdan no son las que se pierdan no son las que se pierdan